El incremento de los casos por el COVID-19 en Tamaulipas continúa día con día y la ocupación hospitalaria es cada vez más eficiente para el sector salud. La tarde de este miércoles, el equipo de noticieros Canal 26 fue testigo del traslado de pacientes con coronavirus atendidos en el Hospital Carlos Canseco de Tampico al Hospital Rodolfo Torre Cantú en el municipio de Altamira por la sobrepoblación hospitalaria que se presenta en este nosocomio. 14 horas con 43 minutos. Inicia el traslado de estos pacientes, llevándolas a tres unidades de emergencia, dos por parte de Cruz Roja Zona Conurbada y una más perteneciente a la Secretaría de Salud en Tamaulipas. Las personas infectadas son trasladadas con protección sanitaria emergente para evitar que se propague aún más este virus. Incluso se puede observar a los pacientes trasladados con cápsulas especiales debido a la gravidez de la enfermedad. 15 horas con 2 minutos. Las unidades son escoltadas por personal de la Secretaría de Tránsito en Tampico, iniciando el recorrido, saliendo del nosocomio con destino hasta el municipio de Altamira. El largo trayecto por el que los contagiados por COVID-19 fueron presentes llamó la atención de muchas personas y automovilistas que circulaban por las principales avenidas de esta ciudad, causando asombro e intriga por la situación que estaban presenciando. La Secretaría de Salud, Gloria Molina Gamboa, advirtió hoy que el ritmo de contagios de coronavirus sigue en aumento en Tamaulipas, lo que ha llevado a una ocupación hospitalaria del 50% entre las unidades del sector salud, hospitales COVID y de reconversión. Molina Gamboa destacó que el gobierno de Tamaulipas construyó hospitales COVID y activó su plan de reconversión para garantizar la atención médica con oportunidad, calidad y eficiencia para hacerle frente a la pandemia y limitar los daños a la salud de la población. Lo cierto es que el COVID-19 sí existe y es cada vez más activo entre la población del estado, pero sobre todo de la zona sur de Tamaulipas. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, para Noticieros Canal 26, Edgar Mar. ¡Gracias!